Ya está con nosotros Ebe Bonafini. Digo, un simple recuerdo, chiquitito, por si vos no conocés esta historia. Recién me decía Ebe, nosotros empezamos primero yendo a una capilla a las madres, empezamos a revisarnos, a pedirnos las cosas. Entonces fuimos a la puerta de la Casa Rosada. En esa época, yo no sé si vos sabés lo que era, estado de sitio. Vos no te podías parar ahí y quedarte. No se podían juntar más de tres o cuatro personas, quedarse quietas. Entonces, como no podían quedarse quietas, empezaron a circular alrededor de la pirámide. Pocos meses después se llevaron a la primera presidenta de Madre de Plaza de Mayo, a Azucena Villaflor. Y en ese momento, cuando se la llevan, Ebe Bonafini es capaz de tomar ese lugar, arriesgando su vida. Se habían llevado a tres hijos, pero siempre lo dijo Ebe, para mí todos son mis hijos, no solo esos tres. Mirá, pasó de todo en estos años. No las acompañaban. Salimos de la dictadura por la lucha de ellas. Alfonsín dijo que la iba a recibir y el día que fueron no estaba. La recibió el otro día. Nunca más nadie las recibió. Menem hizo el indulto. Nadie les dio bola. Los periodistas les llamaban las locas de Plaza de Mayo. En la década anterior, se juzgó a los homicidios, se los puso en el lugar que correspondía, a las madres, se las respetó. Después dicen, se coptó a los organismos de derechos humanos. No, se los contuvo, se los ayudó, se les dio lo que merecían. Hoy, otra vez, vas a escuchar muchos periodistas hablando mal de Ebe Bonafini. Ebe Bonafini es respetada en todo el mundo. Es una de las personalidades más prestigiosas del mundo. Y este domingo se cumple en los 40 años de esa primera reunión. Vamos a ver un pequeño tape y hablamos con Ebe. No se nos olvide que estas señoras que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaños, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. Hace dos años que estamos así, Demi. Estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Cuando nosotros empezamos a ir a la plaza, yo me daba cuenta que teníamos que ser un colectivo, porque ya había otras organizaciones. Ya estaban familiares, ya estaba la asamblea, ya estaba el movimiento ecuménico, pero todas organizaciones de escritorio que no trascendían, que no salía nada de lo que hacían. Y nosotros decidimos hacernos visibles en la plaza. Y eso hizo que muchas madres vinieran. Pero faltaba algo más. Todavía las madres, cada una pedían por su propio hijo. Yo siempre pensaba que la lucha individual no nos iba a llevar a ningún lado, que las madres teníamos que ser un colectivo. Que es una cosa muy difícil para una madre, es decir, no pidas más por tu hijo solo. Pedí por todos. No lleves más la foto en la mano de tu hijo. Llevemos la de todos, cualquiera. Es una tragedia que te parte en dos. Porque yo a veces pienso, toda la familia que tuve, yo digo, pero yo tuve esta familia. ¿Sabes qué? A veces me pongo a pensar, cuando estoy en mi casa y digo, quedamos mi hija y yo, mi marido, mi papá, mi único hermano joven, mis hijos, mi nuera, todo un desastre. Es una hecatombe. Perdí toda la familia en cinco años. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Soy nuestra última esperanza. Ebe, bebé. Gracias por invitarme. No, por favor. Se cumplen los 40 años y te encuentras con el mismo proyecto contra el que luchaban tus hijos. Y te diría más, casi es la misma dictadura. Es muy complicado el tema porque un gobierno elegido por el pueblo, a veces puedo decirle que es como una dictadura, se hace pesado, pero realmente es la misma metodología. Es la misma metodología, son los mismos que aportaron con sus empresas a la dictadura. Y después de 40 años, yo no sé cuándo me convertí en Ebe Bonafini, siempre era Quica Pastor durante 40 y tantos años. No sé si el momento que me avisan de mi hijo o tal vez antes, cuando mis hijos empezaron su militancia, que eran tan alegres, estaban tan confiados en lo que iban a hacer. Estábamos viviendo momentos muy duros, muy duros. Y eso justamente es lo que hizo que los chicos salieran a la calle. Pero porque había una universidad que les daba posibilidades, posibilidades, donde hacían teatro, pero realmente con mucha política el teatro. Porque viste que la cultura, la prensa, la pintura, la escritura, te liberás, contás cosas que no se cuentan en otros. Por eso esto no quieren la cultura. Quieren sacar todo, el cine, el teatro, todo, para que no pensemos. Porque ahí es donde vos largás todo, si cantás, te liberás. Y bueno, ellos cantaban, eran felices, luchaban mucho por la educación, hacían teatro. Y yo ahí me empecé a transformar, creo, me parece. Ahora, al pasar de los años, tantas veces me decían, mamá, no luches tanto con la limpieza de la casa, lee. Le decía, no, yo para hacer política están ustedes, le decía. No, pero mami, mirá que tal cosa. Y vos veías cómo... cómo hacían la solidaridad, ¿no? Que eso creo que nos faltó enseñarle a los pibes en estos 12 años de felicidad que tuvimos con Cristina y Néstor. Que si pasaba algo, la solidaridad y la lealtad eran dos bases importantes para la política. Y quedamos medios así despansurados. Pero ha vuelto la solidaridad otra vez. De otra manera, los chicos, en la época de ellos, daban hasta medio sueldo si era necesario. Y vos le preguntás a cualquiera, ¿ahora cuarto sueldo? Te dicen, vos estás loca, ¿qué me estás pidiendo, no? Pero ellos vamos a tener que llegar para que la gente no se sienta tan sola, ¿no? A darles una gran parte de... Casi todos tenemos más de lo que necesitamos. Y a mí me parece que todos podemos dar mucho más de lo que creemos. Y entonces eso va a ser muy bueno porque va a dar esperanzas a la gente, a la gente que no tiene trabajo, y a los pibes jóvenes que se empiecen a sentir con mucha fuerza porque están haciendo algo tan importante, ¿no? Ahora, yo hasta hace dos años escuchaba a la gente, bueno, apoyándolas a ustedes, defendiendo el bien común, defendiendo la cultura, y hoy escucho a buena parte de la sociedad otra vez decir las mismas cosas que decían en la dictadura, apoyar las mismas ideas, apoyar que caguen a palo a la gente, a los trabajadores que salen a protestar. Digo, cuando cambia un gobierno que te lleva a una parte de la sociedad... Lo que pasa es que es el odio de clase y el odio al peronismo. No es un odio... Ellos no quieren que los pobres estudien, se preparen y se formen. Ellos quieren una universidad donde los profesores enseñen el fascismo. Sí. Y por eso en la facultad de Derecho hay tantos problemas, y por eso tenemos tantos jueces tan corruptos. Porque si los jueces hubieran sido realmente, hubieran pensado en estudiar en buenos libros, en los libros progresistas, que cambiaran las cosas, serían otra cosa. Pero vos fijate que los jueces dependen de lo que diga Mañeto, de lo que diga Clarín. Porque cómo puede ser que ellos, en los diarios, sepan antes que los jueces lo que van a hacer los jueces. Es como un chiste, ¿de dónde estamos parados? Sí. No es que uno es una loca que dice cualquier cosa. Vos le decís, como ellos ya saben lo que va a pasar mañana. Sí. Entonces, ¿cómo podés creer en estos jueces? En la justicia hay que creer siempre porque es una palabra, como la libertad. Hay que pelear por ella, hay que amarla, como él amaba a nuestros hijos. Son dos palabras maravillosas que tienen un contenido muy fuerte. Patria, libertad, justicia. Existen. Son algo que alguna vez lo vamos a tener. Pero realmente los jueces no hacen justicia. Los jueces están comprados. Lo que está pasando ahora es muy grave. Lo que está pasando con Cristina es muy grave. Yo sé que es mejor que hable de los 40 años de las madres, pero no puedo dejar de ver qué era zona liberada. No hace tantos años vinieron a mi casa a torturar a mi hija. Y pidieron zona liberada. Toda la cuadra nadie supo nada, nadie vio nada. Y entraron a mi casa y la golpearon y la torturaron. Y cuando venían a llevarse a nuestros hijos también pasaba eso. Zona liberada. Y ahora la policía dejó la zona liberada para que pasara lo que pasó. En Santa Cruz. Es una tragedia podía haber pasado. Entonces, no nos podemos quedar callados. Yo creo que todo lo que ellos hagan tenemos que hacer que les cueste. Yo cuando los pibes que hicieron, le digo los pibes porque son chicos tan jovencitos, que hicieron los dos ASAT, o sea, es como me dolió a mí cuando los sacaron. Yo digo, estos pibes que dieron tantos años acá. Fue tanta felicidad teníamos con lo que pasó de tener dos satélites. Nos parecía que nos habíamos liberado también, ¿no? Y ellos destrozan todo. Y bueno, las madres tuvimos que pelear mucho, 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 porque nunca fuimos comprendidas. Las madres lo que quisimos es hacernos visibles. Porque nuestros hijos no estaban en ninguna parte. Los sacerdotes no están, hagámoslo visible nosotros. ¿Y cómo nos hacíamos visibles? Estando en la plaza. ¿Y sabés cómo nos pegaban y cómo nos llevaban presas? La primera cosa que la policía hizo para que no marcháramos es pedirle el documento a la madre que venía por primera vez. Tal vez muchos no saben eso, ¿no? Quiero decir que la madre esa que grita, ayúdennos, es Marta Alcán de Alamburú, una mujer de la sociedad de La Plata que peleó mucho, que al contrario de todo lo que pasaba en esa sociedad bastante radical, ella salió a la calle y peleó y vino con nosotros todo el tiempo. Una madre que nos queríamos mucho, ¿no? De ese grupo tan fuerte que había en La Plata. Y que tal vez nadie sabe hasta dónde uno tuvo que pelear con la familia, como ellas, ¿no? Y el tema es hacerse visible era complicado. Entonces, bueno, le pedía el documento y esa madre no volvía más. Se asustaba. Antes había el Digicong. Yo te estoy hablando siglo pasado. Tengo muchos años. Siempre me acuerdo. Y bueno, entonces la mujer no volvía más. Entonces empezamos a decir, bueno, cuando le piden el documento a una, le damos todas el documento. Y ya estábamos más tiempo en La Plata. Claro. Entonces nos empezaron a llevar detenidas. De a una también. Y de a una nos encerraban con un muerto en una celda. Y vos sabías que era un muerto tuyo. Vos no querías ni mirar, ni sentir el olor a muerte. Era una cosa horrible. Una cosa espantosa. Y decidimos ir todas presas. Y ahí empezaron a decirnos que estábamos locas. Y entonces en vez de una, íbamos tres, cuatro, cinco, hasta sesenta fuimos un día. Y inventamos algo que era muy gracioso. Era cantar el himno. Para que la policía se cuadrara. Entonces nosotros entramos y cantamos dos himnos. Y los teníamos cuadrados todo el tiempo. Hasta que se cansaban y ya nos empezaban a golpear, a sentarnos en el piso. Pero les fuimos ganando como una gran batalla dentro de las comisarías. Ya no nos encerraban más con los muertos. Y muchos años tuvimos la esperanza de encontrarlos. No sabíamos que había campos de concentración. Todos estos que están ahora prestaron sus camiones, prestaron sus estancias para torturar a nuestros hijos, los galpones, las grandes empresas. Hubo muchos campos de tortura que nos enteramos que las tenían ellos. Por eso son responsables. Por eso quieren que sean pocos desaparecidos. Por eso quieren soltar a los militares. Porque ellos también son culpables de los crímenes. Son responsables de los crímenes, de las torturas, de la desaparición de nuestras compañeras. Son responsables. ¿Cuándo aceptaste que habían muerto tus hijos? Mira, las madres tuvimos esperanzas hasta el 79, hasta que vino la comisión. Cuando vino la comisión nos dimos cuenta de cómo habían tapado todo y muchos nos dijeron que habían matado a una cantidad muy grande de pibes. En La Plata nos llaman, salimos corriendo, que en el bosque había vivido una matanza. Había 12 cadáveres colgados de los árboles, fusilados primero y después colgados en los árboles. Y al otro día, el día de La Plata, salió que en un enfrentamiento habían muerto 12 guerrilleros. Después salió otro comentario que otro montón de pibes colgados en un camión de la carnicería los habían también ahorcado y también muertos en enfrentamiento. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que esa comisión que venía le habían tapado todo, ocultado todo, le mostraron los mejores lugares y que a nuestros hijos los fueron matando de a poco o de a muchos. Y ahí empezamos a leer que había campos de concentración y a ver que la cosa venía más difícil, pero que con más fuerza teníamos que pelearlo, defender a la vida, no aceptar la muerte porque sí. Y bueno, ya después pasaron tantas cosas. Las madres, socializamos la maternidad, nos hicimos madres de todos, no aceptamos ningún tipo de reparación, porque en la época antes ya Alfonsín había creado una pensión, para todo aquel que no había sido visto por seis años, estaba considerado muerto y su madre podía cobrar una pensión. Y ahí nos dimos cuenta que él tenía algún arreglo con los milicos, porque no era así, no era cualquier cosa. Y bueno, cuando vino él le fuimos a pedir, le dijimos antes ya, nosotros antes de que, como seis meses antes empezamos a recorrer los partidos con un documento, a decirles no hereden los desaparecidos, porque van a denar a sus familias, sus madres, sus hijos, sus esposas, sus padres. Y nadie nos quiso creer. Todos querían que llegue la famosa democracia, esa señora rubia y de ojos celestes que tampoco conocemos. Así que fue todo muy duro siempre para las madres, muy duro. En la época de Alfonsín la pasamos muy mal, porque había habido muchas esperanzas, muchas madres, sobre todo las madres radicales, hasta que un día no vinieron más a la plaza. En La Plata casi todas las madres dejaron de venir a la plaza, porque era un lugar muy radical. La Plata es una ciudad muy conservadora, porque están los radicales más conservadores. Y también esas discusiones con las madres, ¿no? Y la gran discusión fue la reparación económica. Las discusiones con las otras organizaciones son discusiones políticas muy profundas. Socializar la maternidad, ser madre de todos, no pedir más por tu hijo, ni hacer documentos, ni plaquitas, ni nada que sea personal, es un paso muy grande, que a cada madre le costó un tiempo diferente. Porque vos decís a una madre, mira, vos no podés pedir más por tu hijo solo. Cuando hablás tenés que hablar de todos los desaparecidos. Porque hay cantidad, hoy todavía llegan denuncias, y miles y miles que no fueron denunciados. Que su familia, o porque no estaba de acuerdo, o porque no sé qué, o tuvo miedo, no denunció. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo vamos a ser madre de nuestros hijos solos? Si su compañero, el que estaba con él, el que venía todos los días con él, no lo pide nadie, tenemos que pedirlo nosotras. ¿Qué te pasa con el tema este, de que se pone en duda el número? Bueno, yo creo que creen que si hay menos desaparecidos, tienen menos culpa. Me parece que ellos lo miran por ahí. Si en vez de 30 mil, o 40 mil, o 50 mil, son 8 mil, o 6 mil, somos menos culpables. Repartamos los muertos, los asesinados, los torturados. Y lo que nadie habla tampoco es de las madres asesinadas. Vos fíjate que se habla siempre de las monjas francesas. Sí. Pero ¿quién habla que la Marina Argentina secuestró, torturó, violó y tiró vivas al río? A tres madres. Eso no lo van a pagar nunca. No hay nada para pagar eso, no hay nada que repare eso. Hay algo que por ahí no tiene bien en clara buena parte de la sociedad, y es que los militares eran un instrumento, pero que era para cambiar la economía, para concentrar la economía. ¿Vos sabés lo que nos costó a nosotros? Cuando a nosotros nos decían, pero madres, esto es un plan económico. Yo decía, ay, este tipo, qué tarado, mirá lo que nos dice. Mirá, si para aplicar un plan económico van a matar a nuestros hijos. Y nos juntaban y hablábamos de eso. A mí también me dijeron eso, decía otra madre. Sí, digo, viste, ¿cómo vas a separar un plan? Hasta que cuando nos dimos cuenta, nos agarró una bronca, yo digo, eso por haber sido tonta, de no haber leído política, de no haber querido escuchar lo que nos decían los hijos. Cómo no aprendimos, ¿no? A pesar de que uno, qué sé yo, yo los acompaño un montón a mis hijos. Pero esa parte de la política, la economía, yo la economía era lo único que sé de economía, la libreta que tenía mi mamá cuando había balance en la fábrica que un menú trabajaban y no comías ese mes. Si no te la rebuscaba con algo, los patrones se iban a pasear y mi papá siempre peleaba con eso, ¿no? Entonces la única economía que conocés y decís, ¿cómo? ¿Cómo van a asesinar a un pueblo? Y después te quedás, te querés morir, porque eso tiene un montón de connotaciones. Por eso nosotros no tuvimos nunca nada, no tuvimos, tuvimos tres años sin tener una oficina donde reunirnos. Todos tenían, estaba la asamblea, los familiares, la liga. Y las madres nunca teníamos oficina, hasta que vinieron las holandesas y nos compraron la primera oficina. Y también costó, porque ni bien nos fuimos a mudar ahí, nos pusieron madres terroristas, cueva de subversivos. Estábamos en el segundo piso, a la vuelta de tribunales. Yo digo, madres, miren, con otra madre decidimos sacar unas mesas afuera y llevar unos cuadernos para que la gente escribiera qué pensaba de las madres. juguemos no una camiseta, pase lo que pase decíamos. Discutimos mucho con tres o cuatro madres. Y pusimos las mesas y nos sorprendió. Abogados, jueces en aquella época, que parecían mentira, jueces muy jóvenes, escribían cosas muy lindas de nosotros. Digo, madre, pongamos la bandera grande arriba, madre de la plaza de Madre, defendemos un lugar, no nos vamos a ir de acá. Ahora, hoy los medios te vuelven a maltratar y muchos periodistas toman, a ver si dijiste una frase contra Macri, que se vaya, cosas palestinas, como si Ebe fuera esa frase, ¿no? Pero cuando el 24 de marzo hubo más gente que nunca. Y no sabés la gente cómo nos quiere. Es impresionante la gente que viene a la plaza todos los jueves, la gente que nos acompaña en las marchas, lo que pasó cuando me quisieron llevar presa. En dos horas había miles de personas. Y me parece que eso tiene que ver con una lucha muy grande, muy inclaudicable, con una lealtad a los hijos, una reivindicación de la revolución. Que la revolución se hace de muchas maneras, y Néstor y Cristina hicieron una revolución. Hicieron una revolución en 12 años, sin una sola agresión, una revolución de comprensión, sintiendo que nuestros hijos eran sus compañeros. Y es el regalo más grande que recibimos las madres. Que Néstor dijera que éramos sus madres y nuestros hijos sus compañeros. Y después Cristina, ¿no? Esta mujer increíble que... Nosotros estamos, a pesar de los años y todos estamos muy felices, llegó una caravana de italianos a acompañarnos, gente que todavía sigue pasando la película de las madres en Europa. Tenemos mucho, mucho apoyo. ¿Vos sabés lo que es salir del primer viaje a Europa? Es una cosa de locos. Vos pensás que desde el nico de Ensenada, donde yo nací, hubo otros pueblitos más chiquitos de la provincia, salir a Nueva York, salir a Washington, sin saber nada, sin saber qué te va a pasar, si podés volver. Pero era tal el amor a los hijos, es tan grande el amor que tenemos por nuestros hijos y el respeto por lo que ellos hicieron, que era... Todo era... Parecía nada. Y bueno, esos viajes nos fueron dando el peso, porque nosotros no teníamos ningún libreto para hablar. Contábamos lo que habíamos pasado. El Cita, que es una madre muy intima, me dice, pero Ebe, ¿de qué voy a hablar? Pero Elsa, vos contá lo que te pasó. A vos te quedaron tus nietos chiquititos y vos nunca faltaste a la plaza. O sea, criaste a tu nieto y venías a la plaza. Ya está con que cuentes eso. No hay libreto para una madre para contar lo que le pasó. Y esto es una lucha de amor, de amor intenso, de miles y miles de pibes que estaban felices con lo que hacían y que estos tipos que están ahora no se la van a llevar de arriba. El pueblo alguna vez le va a cobrar lo que hicieron. Y le va a cobrar... Lo peor yo creo que para esta gente va a ser el olvido. Porque Perón y Evita, todo lo que le hicieron, arrastraron todo, el cuerpo de Eva anduvo dando vueltas por el mundo. Hicieron cosas horribles. Nadie se acuerda de quién hizo eso. Todos se acuerdan de Perón y Evita. Y ahora va a pasar lo mismo. Todo el mundo se va a acostar siempre de Néstor y Cristina, de estos tipos. No se va a acordar nadie. Pero alguna vez van a tener que parar. ¿Y Macri es algo en particular o es un actor secundario en todo? Mira, Macri es... Es alguien que se presta a... a ser de chinorita. Que le dicen lo que tiene que hacer. Porque no creo que él tenga ideas propias. siempre bajo su conveniencia y tener cada vez más plata. Pero es un tipo... Esto que dijo de los jubilados hoy da vergüenza, ¿no? Un presidente que diga esos disparates. Pero me parece que él está jugando para Clarín, para Mañeto y Lorenzetti ahora se la va a pelear porque Lorenzetti se está probando el traje del presidente a ver cómo le queda. Me parece que todavía le queda grande. Y las Madres seguimos en la plaza estos 40 años. ¿El domingo va a haber una celebración? Sí, el domingo un acto enorme en Plaza de Mayo. Mañana tenemos un concierto de tango en la Casa de las Madres con maravillosos... con Fernández que canta como los dioses. Con Guillermito Fernández le decíamos Guillermito. Guillermo. Por supuesto, Rita Cortese que va a hablar sobre el tango. Sí. Varela. Va a tocar Mederos que toca que es una maravilla. Y va a haber una orquesta de tango de jóvenes. Después tenemos el jueves en el ECUNI que va a haber una exposición de camisetas y banderas que nos regaló la gente. Esas que se sacan los pibes en las marchas y me latinan. Las lavamos todas prolijitas, las vamos a exponer. Los pibes no van a creer que cuando vean los años y los años. Camisetas y banderas. Banderas de países que nos regalaron los presidentes o banderas que bordaron en algún lugar. Y después vamos a... Va a haber un concierto de folclore. Teresa Parodi, Víctor Heredia, Lilian Herrero y Arbolito. Vamos a entregar el pañuelo a tres mujeres maravillosas. Teresita García, una diputada increíble. Ana Jaramillo, esa mujer que tiene esa universidad de una estación de tren hizo algo tan increíble. Y... y Teresa Parodi. ¿Y el domingo a qué hora es? Para que la gente... Desde la una y media de la tarde. Desde la una y media de la tarde. Va a haber muchas actividades, muchísimas. Va a haber cosas muy sorprendentes, van a ser muy lindas también. Va a haber murga, va a estar la Bersuit, va a estar... Va a haber actividades... Nos va a esperar el coro, el coro de la universidad, el coro Cumpa, cuando lleguemos las madres, que vamos a llegar a una y media, vamos a marchar a las tres y media. ¿Me esperás un minuto que tengo aquí en un corte, viste la tele? ¿Y ya vuelvo? Sí. Dale, vamos a un corte y volvemos con él. Somos muchos los que somos hijos de las madres, los que somos como somos porque ¿cómo no vamos a ser así si vimos a las madres enfrentar algo mucho más difícil? Los que aprendimos a luchar, incluso cuando la cosa viene fea, cuando te aprietan, porque las vimos a ellas, dejaron una semilla fuerte, cambiaron el país. ¿Vos sabés que una vez un señor en Alemania me dijo, ¿sabés una cosa, Ebe? Acá un hombre una vez sembró semillas de almendro en este cemento y todos y todos se rieron y dijeron acá no van a hacer nada y hoy mirá los almendros que tenemos. Ustedes sigan así porque ustedes sí que van a florecer los almendros cuando puedan condenarnos. Y eso nos dio como ánimo porque pensá que un tipo que ni nos conocía ya pensara eso, ¿no? Y yo creo que este país le debe a nuestros hijos todavía un reconocimiento. A todos igual, ¿no? No hay mejores ni pérdidas, todas las organizaciones se juzgaron, ellos lo hacían juntos, fíjate lo que pasó en Trelew. Creo que todavía el país le debe porque han hecho tanto, han dado tan mal ejemplo diciendo que eran terroristas en la prensa como siempre haciendo de ellos esas cosas tan horribles que se dijeron de las madres y de los hijos y de las madres de los terroristas. Pero creo que se le debe a nuestros hijos un reconocimiento por su lucha, por el ejemplo porque ellos nos enseñaron a las madres. Nosotros somos paridas por los hijos porque ellos desaparecieron y nacimos nosotras y nacimos después dijimos, bueno, ya no nos vamos a encontrar. Los juicios son importantes y para eso están los abogados. Pero las madres tenemos que tratar de hacer lo que ellas hacían, tener una universidad, una radio, la educación, la formación, la comunicación, estar con la gente, con los pibes jóvenes, ir a la comisaría a sacarlos, hacer un poco lo que hacían ellos. Y yo creo que falta esa parte porque nuestras familias fueron destruidas de una manera espantosa. Nunca más tu familia fue la misma, nunca más nada fue igual. Mi hijo más chico me dijo un día, mamá, antes que se lo reciban a él, dice, mira, si yo algún día también falto, yo lo que te pido que vos sigas haciendo lo que hacías siempre, escuchar la radio, la música, como a vos te gusta, no te encierres, no dejes de hacer, si no, no vas a poder vivir. A mí me quedó grabado eso y es verdad, uno tiene que mirar el futuro que es mañana, tiene que tratar, tratamos de tener todo lo que ellos querían para la educación y la formación y con ese amor inmenso y traspasar sobre la juventud, ser ese puente, ¿no? que parece tan difícil pero somos viejas pero un puente fuerte es de hierro, casi te diría, entre nuestros hijos y los jóvenes de ahora y los más chiquitos y los más grandes. A mí me pone muy orgullosa que haya tantos, somos el único país que tiene tantos miles de jóvenes organizados, no hay en Latinoamérica otro país como este y eso me da mucho orgullo, yo digo, bueno, lo que hicimos las madres sirve, sirve, vale, está siempre en la casa llena de gente, siempre llena de jóvenes, todos los jóvenes llevan adelante lo que hacemos, ya las madres no hacemos más, la radio está dirigida por jóvenes, la prensa madre por jóvenes, los audiovisuales por jóvenes, la revista por jóvenes, el bar por jóvenes, ya está en manos de ellos, tal vez a lo mejor cuando no estemos más las madres lo que nos va a seguir en la plaza es más complicado 40 años y faltar un jueves no es cualquier cosa, pero lo demás estoy segura que va a seguir, estoy convencida, ayer cuando hablaba con unos pibes, cuando hablé con Charlie, yo les decía, mira, yo si me propongo soy capaz que duro 40 años más, bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Gracias por ver el video.